Venir a Ometepec y no escuchar a Ricardo Vázquez Anicas, el bohemio, es como ir a Acapulco y no visitar la quebrada. Nos encontramos en el bello nido, tierra que lo vio nacer, y precisamente hoy nos interpreta esta hermosa chilena de José Agustín Ramírez, Ometepec, bello nido. ¡Zorrájate, hermano! Ometepec, bello nido, de infinitas ilusiones, vengo a divergen florido, a cantarte mis canciones. Tus hermosas mujeres, de un encanto sin igual, un reflejo de lo que eres, bella tierra tropical. Tiranana, vengo yo, a cantar aunque no sé, que siga y que siga el gusto y que viva Ometepec. Tiranana, vengo yo, a cantar aunque no sé, que siga y que siga el gusto y que viva Ometepec. Al llegar a Ometepec, le hice una morenita, y como es de suponerse, le hice luego una ceñita. Tiranana, vengo yo, a cantar aunque no sé, que siga y que siga el gusto y que viva Ometepec. Tiranana, vengo yo, a cantar aunque no sé, que siga y que siga el gusto y que viva Ometepec. Ometepec. Una negrita muy chula, que conocí Puchita, me pidió mi guitarrita para ponerse a cantar. Tiranana, vengo yo, a cantar aunque no sé, que siga y que siga el gusto y que viva Ometepec. Tiranana, vengo yo, a cantar aunque no sé, que siga y que siga el gusto y que viva Ometepec. Y que viva Ometepec. Orgullosamente, Ometepecense, orgullosamente, costachiquense, orgullosamente, guerrerense, orgullosamente, mexicano, orgullo de México ante el mundo entero. ¡Ey, Amayeya!